¡Aquí están! ¡Los piquilados! ¡Los chamaquitos del millero! ¡Los chamaquitos del millero! ¡En esta tarde! ¡En esta tarde, señores! ¡Acompañados Hansel Kinser! ¡El más buscado y perseguido por Anger! ¡Innormal! ¡Los chamaquitos! ¡Los chamaquitos! ¡Los chamaquitos! ¡Anten acá! ¡Anten acá, muchachos! ¡Los chamaquitos del millero! ¡Los chamaquitos del millero! ¡Kiss! ¡Tan aquí el Kiss! ¡Lamentablemente ustedes, B! ¡Van a sentir el Kiss! ¡Porque somos los mejores y seguiremos siéndolo! ¡Así que este es el manto, lo tenemos en Dolo! ¡Ustedes saben que nosotros la tenemos! ¡Aunque hubieron muchos que no, no la dieron! ¡Pero a mí no me interesa! ¡Sigo trabajando! ¡Y lo que tú digas de mí, B! ¡No me está importando yo! ¡Los chamaquitos del millero! ¡Soy el mejor! ¡Ay! ¡Somos los mejores! ¡Ay! ¡Opilado con bombote! 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 ¡Opilado Paquitín, ahí está ¿Quién más me queda? Ahí está, ¿Quién más se me queda? Ahí está Ahí está el Yesel con Muevese Chapón Ahí está Ramos Roma Ahí está Pinta de Asfalto Ahí está Libro Charso Foque Ya, pero oye algo Pa' David, pa' David Pa' David, pa' David Pa' David, pa' David Nosotros somos y seguiremos Siendo los mejores Repetan mis pegadas y los colores Siempre trabajé Nunca me cansé Nunca me detuve Por eso siempre supe que la tuve Y a mí no me interesa Si no me la da Si te quedas con ella Yo te la vas a robar Yo sigo trabajando Yo no me detengo Los piquilados en la casa Tú tal Ay, 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 ay Señores, los más pegados De la avenida Son ustedes en este momento Los más pegados Repetan, repetan, repetan Repetan, repetan, repetan ¿Eh? ¿Cuándo hago con los verdes? ¿Eh? Tienen que respetar Porque coroné Me busco la funda Y tengo la coné Se me viran después Que lo soné Pero arriba hay un Dios Que a todito no ve Y si usted se burló Cuando yo no tenía na' Ahora le toca aguantar Yo me puse palmoní Pa' yo poderlo gastar Y de tus demás Poderme librar Y va Oh, ¿cuántos temas has pegado en la calle? ¿Cuántos temas has pegado en la calle? Gracias papá Dios Y al público presente De los Piqui ¿Usted está pegado Gracias a los demás Que le acompañan O temas Ustedes solitarios Nosotros estamos pegados Primeramente, gracias a Dios Sí Los DJs que comenzaron A vender el producto Y el público Que lo consumieron Y primeramente De Hansel XV Que ha sudado en los cocos Independientemente Porque cuando se habla De Hansel XV Se habla de nosotros Sí, sí Y podríamos decir Pero ustedes tuvieron Mucha gente Por ejemplo Como ella y Esteban Vargas Que prácticamente Fueron los cabezas Iniciables de su proyecto Que lo pegaron a ustedes De tres primer partidas Hansel acabó De dar el punto Hansel acabó De dar Está buscando Que yo te cante El tema del mudo aquí Y me quedé callado No, porque tengo Usted la ha pegado Usted no puede ser ingrato No, yo le tengo Que agradecer ¿Tiene que mencionar nombres? Yo le tengo que agradecer a usted Que a cualquier otra De esa gente Que usted está mencionando Ahí Ahí te llevan también Ahí te llevan Y mi papá Se pegó Se pegó Ahora no fue una falta De respeto Hansel De Hansel Públicamente ayer A decirle ladrón a Angel ¿De quién es la entrevista? Y de todo La entrevista Ahora Pásame la Hansel entonces Hansel Péntame la Hansel Péntame la Hansel Péntame la Hansel Péntame la Hansel No, mi hermano No fue una falta Una falta de respeto suya Una falta de respeto suya ¿De quién es la altita? De yo o yo No, pero El culpable es usted Cada vez que yo vengo aquí No, no, no El culpable no Lo que pasa es Lo que pasa es que A Angel ¿Quién te llamó a ti? Yo no te llamé ¿Usted llamó? ¿Usted llamó? ¿Usted llamó? ¿Cómo usted El iniciador, forjador Forjador Al forjador Al forjador Al proyecto Lo piquera Usted le llama ladrón Cuando tú quieras tuyo Y mi proyecto Yo salgo Y si yo tengo que degollar Quien sea la degollo Porque yo cogí mucha lucha Por mi proyecto Y son gente que están diciendo Que tienen 10 años en esto Y se molestan Porque ve que este chamaquito Lo que tiene un año y pico o dos Forzando Como promotor Y ya tengo guagua Un millón de pesos Tengo apartamento Y tengo de todo Aunque se oiga Dique chicle Arrogante Te estoy yo de arrogante Te estoy yo de arrogante Ahora Él ha pegado a Liduchá Pegó al mayor Pero no tiene ninguno Porque es lo que Tengo un 10% Yo tengo un 50% Ya Yo soy dueño de los míos Yo no tengo jefe Tú eres muy respetuoso Mi hermano Tú eres respetuoso Cuando tú le llamas ladrón En este espacio ayer Ladrón le llamaste ¿Eh? No, yo no le llamé ladrón No, tú le llamaste ladrón No, no, eso sí Tú le llamaste ladrón No, no A lo mejor confundí La palabra que yo dije Yo no dije eso ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Ladrón No, yo no se la dije, mentira Yo no la dije Yo no la dije Yo no la dije Real Para mí, para mí Para mí Tú no te estás subiendo los sumos No te estás subiendo los sumos A la cabeza Muchachos Ustedes no le estás subiendo los sumos No, no, no Ustedes no a Hansen Hansen no lo va a llevar a ustedes A mal camino Te voy a decir algo, Anthony Es que es normal Es que mi proyecto es mío Normal Y me duele mi proyecto Y si yo tengo que De Guabinar 50 gente La boda de Guabinar Como sea Tú estás actuando mal Tú estás actuando mal Personal, musical Como ellos quieran Yo lo hago Es que Hansen Hansen tiene el cuchillo en la boca Es que a mí nadie me ayudó en nada Ustedes se van a dejar llevar de Hansen Hasta el final Usted si Hansen va a pelear Ustedes van a pelear con él Es que él me agarro raneando Ahora no me voy a llevar a dele Porque tengo mi cuarto Sí, pero ustedes en este momento Ustedes deben de llamarlo a consejo Ustedes Aunque son más jóvenes que él Yo creo que él está en el camino equivocado Entonces ustedes como nuevos talentos Y que están bien posicionados en la calle Y a lo mejor Él no está viendo otra cosa Señores Ustedes tienen que orientarlo Lo que funciona está bien Siga la entrevista con los artistas Y soltemos a esa gente en banda Que yo creo que están en olla y abatidos Pongan un arco de carga Que llame Que le voy a poner un arco de carga a 200 Y más allá Como dice la muda Muchachos 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 Oígame bien Hablando en serio Hablando en serio Independiente de todo el mundo Tú el que se meta con lo suyo Y relaje con lo suyo Rompale la cabeza Normal Señor, ¿ustedes están mal? ¿Y por qué? ¿Cómo te van a decir En un medio de radio Que lo estoy escuchando? 800.300 gente 2 millones de haitianos Señores Ustedes lo van a decir Tengo algo No hay más para allá No hay más para allá No hay más para allá Mira Dios Dios Sí Cuando se meten con uno de sus hijos De gran a quien sea Normal Mal Ya ¿Ya? Y eso es Dios ¿Por qué usted no le llama la atención? Bueno, bueno Tiene misericordia Era, era Y eso es Dios Que tiene misericordia Bata a mí ¿Ustedes creen que es un jefe, Mare? Y el va por buen camino Bien, el va por buen camino Cuando tú haces algo por nosotros Nosotros lo agradecemos Sí Normal No ha visto quejas de nosotros Y que los piquilados estos Que son malagradicidos No, si yo te dije a ti Te voy a dar esto Tal y tal fecha Esto te damos Normal Vemos tu trabajo Sí Lo valoramos Sí Pero cuando aparecen gente Que quieren venir Y que, 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 que Que yo sí Y que, que, no Frenado ahí mismo Ah Pero parte de su pegada Hay parte que ustedes Sentado aquí De una forma u otra ¿Qué? A una forma u otra Ajá Agradeciendo o no agradeciendo Parte de su pegada Ajá Ustedes se la deben a ¿A quién? ¿Al pachá? Al pachá Ella, ella, ella Ella no va a reír, señores Pero verdad Ella no va a reír Que estamos hablando en serio ¿Usted me hace reír a mí? Es que es verdad Óyeme Bueno o malo En camino Derecho equivocado ¿Ustedes le deben Parte de su carrera A Angel Flow? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué le debemos? ¿Sabes qué le debemos? ¿Sabes qué le debemos? ¿Sabes qué le debemos? ¿Le debemos un rico atraso Nosotros pudiéramos Estar más posicionados Que el mismo Sequi Más que Sequi Más que los chaqueanos Primero que ellos No, no, no Espera ¿Tú eres de ellos de civil? ¿Tú eres de ellos de civil? No, no, de ellos no ¿De ellos no? ¿Por qué? ¿Cómo que dice? Porque hasta lo voy Y tú lo que tienes Que es tener valor Repeta mi pegada Andamos en alta Hasta que salga el sol Repeta mi pegada Repeta, repeta, repeta Repeta, repeta, repeta Repeta mi pegada Repeta, repeta, repeta Repeta, repeta, repeta Repeta, repeta Repeta mi pegada Somos y seguiremos Siendo los mejores Yeah Repeta Mi pegada No, no Esa es la nueva frase ¿Ustedes han puesto esa frase Ustedes han puesto esa frase O la gente se la ha dado A ustedes No la ha dado La gente La gente La gente ha Ocasionado Ocasionado que nosotros Hagamos un tema Pero donde Dios Entra el mayor Entra el interán del mayor No subió Subió Rochi Subió musicólogo O sea que nos están apoyando Nosotros siempre Hemos respetado la trayectoria De los tigres Ahora si tú vienes Por encima de mí Como crecidito Maestro Pero nosotros No nos ha puesto como crecidito Cuando nosotros venimos Que estaban los batidos Estaban los más picantes Ahora nosotros Estamos humiles Normal Ustedes Crecidito Cayéndole atrás Hansel Llevándose de Hansel No, no Pero que para usted Para usted Que he crecido Que he crecido Bueno que Se atreven a decir Nosotros somos los más pegados Pero eso no tiene nada de mal ¿Qué es eso? Oye algo No está crecidito No está crecidito Oye algo Oye algo Hansel es culpable Lo está dañando Hansel lo está dañando No, no, no Hansel lo está dañando Hansel lo está dañando No, no, no Hansel lo está dañando No, no No, no No me van a vengan a vengan A mi público Le quiero transmitir Se al público El público está claro Que no Yo no Yo no El público está claro Escúchame El público está claro Que no Porque ellos son los que No han puesto Donde están Aquí fui yo Que le dije No, porque Hansel es Hansel Nosotros somos nosotros No, no, no No fui yo Esta entrevista Al entorno De quien es que gira De los piquilados Pero él es su jefe Y él es Pero es que Hansel Tiene su forma Y los managers Tienen que tener esa forma No, no, no No, no Que mejor que le suba Que mejor que le suba Que mucha gente Que le suba Claro Que le suba Demasiada gente abusadora Ahí en este género Usted está claro Que le suba Claro Entonces esa gente No, no No, no No, no No se le puede bajar No, no A mí no me interesa Grabar con ese pana Pero que ajá Es que el libro del Che Es un producto Nosotros somos otros Yo no puedo pensar nunca Que yo grabando con otra gente Creo que va a estar pegado ¿No? ¿Qué es lo que va a llevar Por la boca? ¿Va a morir por la boca Como el pez? ¿Va a morir por la boca Como el pez? Tú vas a poner dos ejemplos El alfa Está pegado Secreto Está pegado Ellos han grabado juntos No Son dos productos diferentes Normal Normal Sí Y a mí no me interesa Porque grabe con nadie Normal Si se dio Me sumó Gracias a Dios Y a mí no me interesa Grabar con Leroy ¿Qué es lo que va a hacer? Maestro ¿Por qué no le interesa grabar con Leroy Tú sabes que es lo que pasa? Tú sabes que es lo que pasa Tú sabes que es lo que pasa Mira A mí me gusta A mí me gusta mucho La forma de sujeto Sujeto es claro con la vaina Sujeto te dice la vaina como son Aquí Quieres haber una careta Y una vaina Dice fingir Dice lo más humilde Dice lo más Dice ay Dice no Las cosas se dicen como son Normal Justamente a la cabeza A la gente le gusta que le hablen claro A la gente no le gusta el sueño Dice el mareo Dice la vaina Dice la careta Porque yo no puedo venir aquí Dice yo soy más humilde Dice que es lo que Yo soy el más humilde Esto es el que más amable No importa Independientemente sacando eso ¿Qué es lo que está transmitiendo? Porque la gente le gusta ¿Qué es lo que está transmitiendo? A la gente le gusta mi hermano Porque a la gente le gusta eso Es sincero Yo soy así, 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 así Cuando tú me veas personal Yo te voy a ser así mismo Y tú me conozcas Y tú vas a ser así mismo Pero yo no puedo venir Dice que yo soy así, así Pero tú me conozcas personal Y tú digas wow Pero yo no pensaba que fulano Era así, diablo Qué palomo, no Señores, pero hay artistas Que se pueden llenar de odio Hay gente que a lo mejor Están interesados Quieren trabajar con ustedes ¿Verdad? Que le puede convenir mañana Y entonces ponjarse Está con la boquita Pues le puede afectar a ustedes Es que no Es que no Es que él no se puede llenar Él no se puede llenar de odio por eso Pueden haber otros Que por la forma de nosotros Que no le bajamos Que no andamos en sentimiento con gente Le interesaría más Claro Entonces todo es del punto de vista Que tú lo veas Y yo Y lo mejor del mundo Es tú sabes quién tú eres En una entrevista Porque cuando tú finges Lo que tú no eres Te ves feo Claro, claro Es un bobo En verdad un bobo Que a la gente no le gusta la careta Maestro Maestro Usted está diciendo que sí Usted está moviendo la cabeza Diciendo que sí Pero a mi gente tú le dices A mi gente tú le dices Y lo pones Y le pones Supongo el personaje es tuyo Y el personaje es de Hansel Y más se va para el de Hansel Porque Hansel es recto Hansel es así Lo que tú ves de Hansel Por la entrevista Es lo que tú vas a ver personal No es careta Señores Señores Yo no puedo decir Yo no puedo decir Yo no estoy sorprendido Desde la primera llamada Yo estoy sorprendido señores ¿Y por qué? Este es amor Yo estoy sorprendido Claro que niño Tú sabes cuando uno está tratando De que los muchachos Vean lo que ellos no están viendo Estoy sorprendido Cero política Cero política Cero política Que yo soy Digo que yo voy a hacer Cero careta Cero careta Señores Es que siempre teníamos uno No cabíamos No cabíamos un solo El proyecto mío Comen a mi mamá Y de familia De ese proyecto Normal Señora pero todavía Usted no ha hecho Dos millones de pesos Señores Usted no ha hecho Dos millones de pesos Pero oye Usted no ha hecho Dos millones de pesos Mi hermano Te voy a aclarar 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 algo Nosotros hemos hecho Te voy a aclarar algo Nosotros hemos hecho Más de dos millones de pesos Ahora que lo tengamos Disponible ahora mismo En una cuenta de banco Puede que no Si De que él tenga dos Que él tenga tres Porque oye lo que sucede Aquí no andamos en falacen Y compramos un vehículo Y que para uno decide Que uno Era porque uno Se necesitaba Usted lo compraron Al cacarazo Normal Eso no se debe Eso no se debe Eso no se debe Te voy a decir algo El viernes tocamos Nueve parties El sábado tocamos Nueve parties El viernes Y el sábado tocamos siete Ahora calculo Esperate Esperate Amelo Usted empezaron a las cinco De la mañana De hoy Empezaron a las cinco De la mañana El otro día Hay patronales Hay patronales Hay piscinas Hay discotecas Y la que más tarde Cierran a las cuatro De la madrugada Entonces tocamos Nueve parties Y entonces al otro día Tocamos siete Entonces cálculalo tú Hasta quinientos pesos Que lo den Es un bobo Hay pilas de cuartos Y no tocamos En quinientos Aquí en la capital ¿Qué es lo que haces? ¿Qué? Oh oh Ustedes son los que más fiestas Toca Hay más dinero Están haciendo Entonces Quizás más dinero No No, no, no No tocamos más dinero Quizás el presupuesto Nosotros ahora mismo No es que el más Porque hay que ser sincero No estamos cobrando Cincuenta mil pesos En la capital Es real Exacto Pero hay que hablar De cuartos Porque no tocamos De grado Los otros días Yo estaba escuchando Venía manejando Disculpenme Venía en sintonía Entonces escuché Un palomo Que habló Dije No, los piquilados Deben estar tocando En cinco mil pesos Dije que cinco mil pesos Y un whisky Y eso Y hasta el chaloco Pero ni cuando yo empecé Tocaba por cinco mil pesos Loco Ni cuando empezaron Por cinco mil pesos Ni cuando ¿Cómo comiense con cinco mil pesos? Por dos mil quinientos pesos Por dos mil quinientos pesos Por cinco mil pesos no Yo te cago por dos mil Pero por cinco mil pesos no Como estos mobo Cuando empecé Señores Con una menbebida Nada menbebida Le bajé porque estaba Menbiroso Y va a estar encampanado Un presupuesto De cinco mil pesos En bebida Señores Usted no está siendo exagerado Aparte del pago No dice que tocaron nueve Nueve paris A falta de que no pagan Nada más en la vida Hay que dar un presupuesto De cinco mil pesos Ahí están los nueve flyers Y los nueve videos De cada uno Normal Ahí te va Nueve paris Como dice la moda Ustedes son los que más Fiestas hacen Quizás lo que más fiestas hacemos Nadie Por encima de usted de nadie Quizás lo que más fiestas hacemos Sí Yo lo que sé Que cuando nosotros Hamos una discoteca A los quince días Tienen que llevarnos de nuevo ¿Qué? Normal A los quince días Metido ahí de nuevo Ustedes son los que tienen El mejor show El mejor repertorio En este momento Lo más pegado Otra vez De la República Dominicana Entero Y de Santo Domingo También Bájale algo No le vamos a bajar nada No le vamos a bajar nada Nada Ellores Reflexionen con lo que Ustedes están diciendo Reflexionen con lo que Ustedes están diciendo El mejor show De la República Dominicana La tienen los piquilados El mejor show Con un bailarín Que es un personaje El mejor show Por encima de Dickson Wu Por encima Por encima del tonto El más pegado El más pegado El tonto Sí Por encima del tonto Claro Pero venga Espérate ¿Cómo fue? Por encima del tonto El más pegado El más pegado El tonto Lo voy a decir Que la gente lo entiendan Sí ¿Por encima de Yomel? Sí ¿Es del potazo Yomel? Sí ¿Pero cuál potazo? Por encima de Yomel ¿Pero cuál potazo? No, por mi hermano El potazo Yo lo aquí ve durísimo El potazo El potazo ¿Cómo dice el tema con Yomel? El tema oye ¿Cómo dice el tema? Con Yomel Con Yomel Con Yomel Con el bobo Con el bobo Hicimos un tema con él Porque los que estamos en música Estamos en dinero Con el bobo no Con el potazo Con el potazo Con el potazo Con el bobo Ese potazo Yo lo aquí ve Lo que pasa es que Si me interesa Por encima Por encima de Dizón ¿Por encima de Dizón Wo? Maestro En el video del bobo Maestro, señores Por encima de Rochi Rochi toca No, 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 no Vamos ahí Con Rochi vamos ahí Porque Rochi toca en verdad Y tiene un show bueno Él tiene un show bueno Tú sabes que él es del mismo clan De nosotros Rochi es tan tal Que va a una discoteca Canta y si quiere Puede que hace callao Y pone el micrófono Claro, porque Rochi Es que Rochi es un fan La gente lo canta Yo mencioné Son temas sencillos Son temas Son ra Dembo ahora Y se lo cantan En normalito Esa es otra cosa Yo voy a mencionar un nombre Yo voy a mencionar un nombre Me voy con el tema Yo voy a mencionar un nombre Señores Como dice la muda Nueve party Nueve party El viernes El viernes ¿Ustedes están tocando Más que el mayor clásico? No sé Hay que ver Hay que ver Porque en verdad Nuestro papá El mayor no bulto Hay que ver Escúchame Que hizo algo Que no he visto nunca Nunca Pero lo hizo con el tonto Y con nosotros Sin tener un tema Con nosotros Nos subió a una tarima Que ojalá muchos subían Que sea pagando Que fue a la fiesta Telemicro Ahí hay que dársela Porque hay gente Que hablan de unión Y de ayudar al género Y en el boca Y por eso es que me lleno De odio y marquillo ¿Cuál es hablar de unión? Del género ¿Qué es la boca? Escúchame La mayoría La mayoría Escúchenme La mayoría hablan De que unión Que hay que ayudar Que la nueva ocasión Con ningún nuevo talento Que va subiendo Por eso que Puerto Rico No va a llevar siempre Pero oye Mira mi hermano Mira El Alfa graba Con nuevos talentos Si Si Mosso en la para Graba con nuevos talentos Si Medio incómodo Pero lo hace Si da un menudo feo Lápiz Ociente Graba con nuevos talentos Si Mira Yo te puedo decir Se lo chas Graba con nuevos talentos Te digo que no me gusta Cuando se tapa en los ojos Cuando se tapa en los ojos Cuando se tapa en los ojos Con los talentos Por ejemplo Pero ¿Quiénes se tapa en los ojos? Tú sabes Tienen que decirte Nada Los piquilados Esto es en televisión Los piquilados Son un fenómeno En República Dominicana No es un misterio Para nadie Gracias papá Dios Y no conocen a los piquilados ¿Qué? Un ejemplo Un ejemplo Claro ¿Quiénes somos ellos? Nosotros somos una marca Registrada Tú vienes a decir Una entrevista Una vaina Y con esa Yo lo conozco Y hasta te dicen El nombre El nombre Piquillado Dice que disimulando No me hable de eso Me hable de Tigre Pero ¿Por qué? ¿Por qué eso? Si ustedes tienen un sonido real ¿Por qué? No entiendo Si es que ven como una amenaza Una vaina Te digo porque yo dije En el tema Digo porque yo dije En el tema Lo de Roche Que me la dio Cuando nadie no la quiso dar Por eso mismo Que él fue a más Roberto Y sin tener necesidad Porque no habían ni hablado Ni contactado Ni nada Dice a él le preguntaron ¿Cuáles son los temas Que están en la calle? Y él sin conocernos Dijo bueno Por ahí está Bulín Estoy yo Y están unos menores Que le dicen los piquilados Digo un patrón Eso te hace el F Que no te tapa los ojos Por ejemplo Ustedes son un patrón Porque ustedes se la dieron A Paquitín Que es el dueño del baile Ustedes se la dieron a Paquitín Eso demuestra Que ustedes son un patrón Claro hermano Claro que yo no me voy a tapar Los ojos nunca Y nunca hemos dicho Que ese baile es de nosotros Nunca Nunca Porque no hablamos No andamos recotándonos Ni robándonos Lo que hemos dicho Es que la vaina se hizo más viral Por el piquilado Por el piquilado Usted lo pegaba Lo acabaron de pegar Claro después no vieron los ojos No fue fulanito Que lo inventó Lo que pasa es que el tema Se le pegó a ustedes ¿Tú me entiendes? Sí Pero así La vuelta es así La vuelta viene bacana Señores ¿A ustedes todavía No se la quieren dar? No me interesa Muchos medios No se la quieren dar Y muchos artistas Y mucha gente No se la quieren dar A ustedes Es como un reconocimiento Lo mejor del mundo Es cuando Dios Reconoce tu trabajo Y cuando el público También lo reconoce No es necesario Que me den No Porque cuando eres Puede ser falso ¿Tú me entiendes? Si Dios me la dio Porque Dios me la dio Porque estoy bien Gracias a Dios Antes yo cogía maluchas Con unas aivas sin patas Antes yo me desayunaba A la hora de comer ¿Me entiendes? ¿Ustedes pasaban hambre Cuando estaban con ella? ¿Con ella en flow? ¿Ustedes pasaban hambre Cuando estaban con ella en flow? No mencioné eso No, pero no Tengo que decir ¿Ustedes pasaban hambre Cuando estaban con ella en flow? ¿O pasaban hambre Al principio Cuando estaban con Hambre no Hambre no Hambre no Hambre no Calamidades 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 Hambre no Calamidades Esteban está claro Que Esteban Esteban Nos conocimos Esteban en ese tiempo Normal Y muchos que tenemos Si no llegan a Hansel 15 Ustedes estuvieran muertos Físicamente Y como artista Si Dios nos permite Que Hansel 15 llegue Quizás Tú me entiendes Nadie sabe Pero yo creo que Estuvieron muertos Respeten la suya Pero ustedes tienen que Respetar primero Del que estaba primero Que ustedes Para el que viene subiendo Los respeto ustedes Entonces lo que va Viene Y tienen que manejarse Un poquito más Y exclusivamente Hansel 15 Que es el que lo está Apoyando Habló 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 Bueno Bueno niño Oye que lo que pasa Oye que lo que pasa en eso Oye que lo que pasa en eso Nosotros Respetamos a todo El que nos respeta Si usted nos faltó Algún día Usted sabe que usted No puede esperar Respeto de nosotros Pero como quiera Lo que él dijo Es verdad Oíste Hay que presionar Hay que presionar Hay que presionar Hay presionar Dímeme hermano Acábenlo Acábenlo Hay que respetar Los muchachos están muy pegados Están pegados Muy pegados Yo voy a leer Domingo a Lodrín Si Y lo escucho bien pegado Si Y me encanta Está bacano todo Está bacano Pero le voy a decir algo Dale La causa de que Lidolchá Te está abatido Como está ahora mismo Fue su arrogancia Lidolchá se mató el mismo Que no le pase lo mismo Bájenle dos Hagan música Y metan manos Pero bájenle dos Hablen menos Hablen menos No se suban tanto Ustedes son de aquí De los menes De por aquí Ustedes vivían por aquí Llevando disquitos Están pegados Pero cojanlo suave Ustedes no se vieron En visto cuarto Dos o tres millones Son de dinero Cojanlo suave Seamos humildes Ustedes también Pero seamos humildes Gracias manito Gracias Dime Que es lo que es maestro Repítame Si el público me permite Que baje yo baje Dime mi hermano Repítame Es verdad Están sonando Están pegados Pero Hansel 15 Tiene un aceite Demasiado fuerte Maestro Tiene que bajar El key Hansel 15 Tiene que bajar Conmigo hermanito Tiene que bajar Tiene que bajar El key Tiene que bajar Él tiene el número mío Que me tire Él me conoce A mí Que me tire Te la voy a poner Te la voy a poner A ver que me pediste Los otros días Tato Ay 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 Pana Usted si habla Y Hansel 15 Quieren estar hablando Bla 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 Ve rompele la cabeza El meloso Que te dio un potazo Rómpele la cabeza El meloso Que te dio un potazo Usted si le gusta Hablar Ay 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 Dios mío Qué presión Dime Dime No ando atrás De recarga Y Hansel 15 Si yo no quiero recarga Yo estoy pidiendo No recarga Él Ay Nosotros no vamos a traer eso Ay ¿Quién le trae recarga Ahora? Ay Hansel 15 Eso era antes Vamos a hacer 15 Cuando tú vas a traer La altita también Vamos a hacer su recarguita Porque son estas altitas Nosotros no vamos en eso Si yo no te voy a recarga Ay 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 Hello Buenas Dime Ey ¿Qué lo que? Aquí están Aquí están los delvineros Ay 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 La presión de la venida Dime Ey Son duros los muchachos Son duros Pero en verdad En verdad Hay que bajar un poco Este ego ¿Me entiendes? Hay que sumir De verdad Los felicito Ustedes están a mina A otro nivel Yo soy lo minero también Ahí está Lo minero en la casa No gusto Oye ¿Qué pasa? Déjame decirle algo El público Nosotros Nosotros en el 2014 Sí Le bajamos un poquito A lo que ellos le dicen El ego Sí Y nos pusieron en trocua Y nos dien durísimo Entonces Usted estaba humilde Estaba humilde Y todo el mundo No quiso pasar por encima Ahora usted es intranquilo Ay 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 Es que ellos Están entendiendo mal Uno está humilde Es con el que viene a forzar No nos queda Es que nosotros Estamos dándole fuego Con lo que el público Le agradecemos pila Porque son los que no tienen Donde estamos Así es Con el público Y Dios Y los DJ Corremos a todos A lo que ustedes digan Eso es lo que se hace No La arrogancia de nosotros No es con el público Sí No es con el que es pana de nosotros Con el que es fan de nosotros No Es con el palomo Que son uno O dos Tres en el mundo Ay Después todito Están fríos con nosotros Y nosotros fríos con ellos Porque nosotros somos bacanos Ay Es con dos o tres palomos Que No nos la quieren dar Y nos quieren humillar Y nos quieren vaina Entonces con eso Le sacamos los colines Y le damos dolicio ¿Qué? 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 Dime 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 mi hermano Dímelo Dime Dime Con hands ¿Qué es lo que está pasando? El tonto está ahí Que por arriba Los piquilados en la calle Con ella se burló Se lo mandó Ese lo mandó Braco Está toda la recarga Está bien Está bien Está bien Eso, eso, eso Anthony Quinn Saludos especiales aquí Sinfo de los girasoles Mío Me reporto en la sintonía Oye Ponme el tema De tinta de asfalto Bugafrica El tema está muy duro Viral en la avenida Viral Anthony Quinn Ponme eso Que es mío personal Tinta de asfalto De aquí de los girasoles Pegado, pegado, pegado Pegado ¿Dónde está bien Pegado, pegado ¿Dónde fue el vino? No, tinta de asfalto duro Tinta de asfalto No, no, yo digo por la llamada Porque están preguntando A ver Dime No, los chamaquitos también Pero ellos tienen que bajar Porque Chimbala está matando también En la calle Sí Entonces ellos Quieren que se la den Pero entonces Ellos tienen que darse la luz Chimbala es un patrón Chimbala incluso Varias veces Nos ha hablado Y nos ha dado muchos consejos Lo que pasa es que son algo Que pasan entre nosotros personal Y le pueden preguntar Chimbala Secreto A quien sea Que nunca hemos hablado mal de ellos Ni le hemos faltado el respeto Nunca Al contrario Si yo sé que Secreto Quien sea Tiene un sitio Yo me paro de mi silla Voy allá y los saludo Normal 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 ¡Es la buena! ¡Dime! ¡Ay, ay, ay! ¡Andrés Cuy! ¡Dime! Mira Los chamaquitos de mi viejo Están hablando muchas cosas De los cojones Ahí Claro Porque hay muchos Nuevos talentos también Que Sí Mesen sus manos Que están metidos también Ahí ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Oh Están metidos El super nuevo Están metidos Con unos cujos ¿Y el nuevo talento para ti? El super nuevo Nuevo talento para ti ¡Ay! Oh ¿Y quién? Coordinate, niño Coordinate ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, maestro? El real fenómeno A todos los de Villaduarte Contigo Dime Eso muchacho también También, en verdad Sí, yo también Una más Gracias, manito Mira, Tony Cuero El chamaquitos de el millero También Está muy bien Sí Me vea su flow Su actitud Muy bacana Muy top Sí Pero a veces Tienen que alejar los negativos ¿Usted me entiende? Los negativos A veces le hacen daño El proyecto ¿Me entiendes? Sí Y en verdad Hay que estar agarrado De Dios Positivo Siempre Muchas bendiciones Y sigan así Los chamaquetos del millero Sinfo de los girasoles Gracias, hermano Gracias, hermano Bueno Entonces ¿Está pegado esto? ¿Está pegado esto, Ángel? ¿Está pegado esto? Mi gente Acabamos de soltar Acabamos de soltar Repeten Repeten mi pegada Lo acabamos de soltar En YouTube Nuestra cuenta Oficial Los del millero Hay que resaltar Hay que resaltar Sí, vamos Hay que resaltar Que en esta semana Le soltamos Cuatro temas ¿Cuáles de esos cuatro Están pegados En cuatro? No, no es mucho No es mucho Tanto temas así No, no es mucho Por presión No te crees la presión Si en el mismo día Lo aceptó el público ¿Por qué no seguir Soltando música? Ahora, dígame Si me voy a hacer rico Con el throw No está pegado No temen No temen ustedes Que le ponen un bar No está pegado Sí Ok Sí Sí, el del throw Respeta mi pegada Y viene subiendo El de la molleta Sí Que viene muy bien En la calle también Sí O sea ¿Por qué si otro Altita lo ha hecho? Sí ¿Por qué nosotros no? Sí Ahora, lo que yo le voy a decir Algo Dígame Cuando viven Abrir los ojos Le tenemos más de 10 temas Metidos No hay forma ya Ay, ya, ya Yo voy a hacer La última pregunta Que nos vamos ya Gracias muchachos Por estar aquí con nosotros Porque estamos full hoy De invitados Ahora Ustedes son los salvadores De muchos artistas Se podría decir O de otros talentos Mira, no somos salvadores De nadie Nosotros simplemente Somos trabajadores Inalcanzables Así como Nosotros podemos colaborar Con personas Que no están en su mejor momento Sí Muchos artistas Que están en su momento Colaboran con nosotros Normal Normal Esto es entre ambos Porque son un género Sí Un género se avasa De De muchas partes No simplemente un solo Darianqui está donde está Porque Darianqui agarra Y graba con Lunai Bajo para abajo Volvió y subió Eso no lo quita De donde él está Porque él va a ir a grabar Con fulanito Eso no lo mueve de ahí Le da un respeto Tú me entiendes Eso es mejor Lo hace más grande Porque si el chamasquito sube Darianqui también sube De nivel Tú me entiendes Entonces Lunai también puede grabar Con otro que estén por debajo De él Tú me entiendes Uno dice por debajo Pero aquí cada quien Tiene su talento Y tiene su flow Lo que no están en su momento Así es Así es A Dios lo que dé Dios Y al César Lo que dé el César Lo tenemos locos Con dolor de cabeza Hubieron muchos Que no nos la quisieron dar Pero donde Dios puso Nadie puede quitar Y así que Repita 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 su pegada Oye como dice ahí Y tú lo que tienes Que es tener valor Repita mi pegada Andamos en alta Hasta que salga el sol Repita mi pegada Y tú lo que tienes Que es tener valor Repita mi pegada Andamos en alta Hasta que salga el sol Repita mi pegada Nosotros somos Y seguiremos siendo los mejores Repita mi pegada Y los colores Siempre trabajé Nunca me cansé Nunca me detuve Por eso siempre supe Que la tuve Y a mí no me interesa Si tú me la das Si te quedas con ellos Te la vas a robar Yo sigo trabajando Yo no me detengo Voy pa'lante Que un día que yo vengo ¡Ya! ¡Bien, muchachos!